Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, miércoles 16 de junio de 2021. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno ve como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobré para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Esto es Palabra de Dios Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial Por tanto, cuando hagas limosna No vayas tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Con el fin de ser honrados por los hombres Os aseguro que ya han recibido su paga Tú, en cambio, cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará Cuando recéis, no seáis como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Os aseguro que ya han recibido su paga Tú, cuando vayas a rezar Entra en tu aposento Cierra la puerta Y reza a tu Padre Que está en lo escondido Y tu Padre, que ve en lo escondido Te lo pagará Cuando ayunéis No andéis cabizbajos Como los hipócritas que desfiguran su cara Para hacer ver a la gente que ayunan Os aseguro que ya han recibido su paga Tú, en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que tu ayuno lo note No la gente Sino tu Padre, que está en lo escondido Y tu Padre, que ve en lo escondido Te recompensará Esto es Palabra del Señor ¡Glore a ti, Señor Jesús! ¡Glore a ti, Señor Jesús!